Señoras y señores, vamos a presentar a este conductor, es un divino. Señoras y señores, el primero que inaugura este gran cuñado VIP, fuerte el aplauso para Marley. ¡Ana니다! 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 ¡Con el corazón! ¡No hay caro venir, Marcino! ¡Maestro! Es hora de ser, no hay caro, no hay caro, no hay caro, no hay caro. ¡Abre la sala, déjarse a volar! Y me encanta la nota de pensar Y me imagino que me muere las redes de su vida ¡Fuerte aplauso para Marley! ¡Gracias Marley! ¡Bienvenido Marley! ¿Cómo anda? Estoy muy contento La verdad estaba un poco nervioso Antes de ver el tajón de la casa Pero tenés un grupo No voy a intentar Tenés un grupo de gente Que merece mis tentaciones Me han tratado muy bien ¡Sentos mal! ¡Me encanta Marley! Que es el hombre que se come todo Todos los bichos, todo Comemos muchos bichos marcianos Y hoy, en la próxima Para presentarte, quiero cargarse No son los bichos extraños De varias partes del mundo Sino animales Que te van a sorprender Quiero decirle a la gente Que estoy Que estoy escuchando Del hombre nuevo Quiero decirles Voy a estar Si la casa me lo permite En vivo Realizando viajes Para descubrir diferentes razas Estaremos estudiando El hábitat increíble Del pájaro uñuyuy En las estepas cordobesas El pájaro uñuyuy Es un pájaro Que tiene los testículos muy largos Y las patitas muy cortas Entonces, al aterrizar Hace uy, uy, uy Estaremos En vivo Llevándolo Para todo el hotel Después Veremos Por qué se está por extinguir El conocido Pajarito pichicorti De las llanuras cordobesas El pajarito pichicorti Está por extinguirse Porque tiene el pito Y tan chiquito Que no puede reproducirse Estaremos En vivo Llevando Todo el material Protecciones Y las dictaciones Me encanta ¿Qué está mirando? ¿Qué pasa? Tengo En exclusiva Para Ay, perdón Te voy a mirar Y en los brazos Pero tengo Para llevarte Aquí Con el mundo Un montón De nuevas maneras De comer, Marcelo Señores, Marley Nos va a mostrar Nuevas maneras de comer Mirá Taranto ¿Qué dicen? Esta Por ejemplo Solamente Para aquí Para la Argentina Es la Chotapata De Jujuy La Chotapata De Jujuy La Chotapata Es muy conocida Por caminar Rápidamente La Chotapata Habita Debajo de las piedras Y se nos ve caminando ¿Quieres probar? No, no, no Gracias Es muy rica La Chotapata Después ¿Qué tenemos? La Tarántula Dominicana Perdón Ustedes Los que se mete Ay, por Dios Exactamente Esto es riquísimo Esto es Cabeza de Codornil Eugenia La cabecita de Codornil Es quincito Es pentacular Felicitaciones Realmente Está brosa Por otro lado Tenemos La Tarantrola Dominicana La Tarantrola Dominicana Es una Que ataca Siempre a los machos Por eso El nombre De Tarantrola En el que hicimos Felicitaciones Gracias Me encanta Marley Señores Y tenemos El muro Vino con el muro También ¿Cómo es eso? Qué bueno En exclusivo Aquí Y quiero saludar A lo que alguna vez Fue en mi casa Porque yo arranqué Aquí en Canal 13 Perfecto Felicitaciones Hoy Vamos a jugar En el muro de Marley En el muro Vamos a participar Vos Desde tu casa Yo Y Marcelo Y Marcelo En vivo Vamos a jugar El muro ¿Quién va primero? A ver Marley Va al muro ¿Quién voy yo? ¿Quién va? Voy yo Primero Voy Voy yo Voy yo Primero Voy con todo Atentos Desde tu casa Esto es Felicitaciones Felicitaciones ¿De qué? Señores Va al muro Marley Atención Perfecto ¿Cómo es? A ver Señores A ver el muro Perfecto Bravo Pasó Marley Perfecto Muy bien Pasó el muro Señores Es el primero Que entró a la casa Todavía no está votado Por la gente Todavía No estamos votados Por la gente Así que Felicitaciones Adorantes Jamás por teléfono Porque hoy Cantamos en vivo Ah no Acá no Pero igual Felicitaciones Vamos a seguir Ahora tenés que jugarte vos Con el muro de Marley Es que tenemos poco tiempo Y la presentación de todos Otro día Y las chicas También las vamos a hacer pasar por el muro Las chicas van a pasar por el muro De Marley Así que con todo Les quiero decir Felicitaciones Gracias Marley Señores Fuerte el aplauso Me encanta Grande Marley Señores Grande Marley La baliza perdió Marley Marley El primero En ingresar a esta casa De gran coñado V Guarda la cara